¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, los saluda su amigo Instaiger en este nuevo InstaBlog. Y sí, yo sé que están diciendo, oye, ¿pero por qué empiezas a esta hora? ¿Por qué empiezas con mucha luz del día? Pues porque efectivamente se me hizo tarde, se me hizo tardísimo. Y lo que me choca es que es con el único profe que tengo faltas, que tengo retardos, es con el que estoy llegando tarde. ¡No! No puede ser, eso me va a costar mucho en mi calificación al final de semestre. Pero bueno, no queda de otra, o sea, es de esas veces que te levantas, suena tu alarma, la apagas, te estiras, cierras los ojos, los vuelves a abrir y ya pasó una hora. O sea, fue increíble que nada más parpadeé y se me fue una hora dormido, o sea, esto es horrible, horrible. A mí me estresa mucho esto, no me gusta ser irresponsable, ni faltar a la escuela, ni llegar tarde. Porque al final de cuentas llegar tarde también es una falta de respeto para quien está dando la clase. Pero es peor no llegar, o sea, yo sé que ahorita ya voy a llegar y ya no me va a contar la asistencia del día de hoy porque pues ya llevo casi media hora de retardo, ya sería incluso hasta descarado de mi parte pedirle que me ponga asistencia. Y es la materia, una de las materias que más me interesan, que es fisionomía. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. Sí me estresa, sí me estresa demasiado el llegar tarde por esta situación de que me quedo dormido. Pero pues ya no hay otra cosa que hacer más que llegar a la escuela. Ahorita apenas voy aquí en la parte del metro, apenas voy en esta zona donde correría. Lo peor es que tampoco puedo trotar porque todavía traigo el desgarre y no me deja trotar la pierna. Entonces doy cinco o seis pasos y ya se me acalambró la pierna, ¿no? Entonces no puedo ir trotando a la escuela, lo que me hubiera ahorrado unos cinco o diez minutos de lo que me voy a hacer ahorita caminando. Pero pues bueno, ni modo, esto pasa y pues hay que hacerse responsables, ¿no? De lo que pasa con nuestras vidas. Ni le puedo echar la culpa a nadie, ni puedo decir que me perdone y que me ponga la asistencia porque pues no, o sea, ni es culpa del profesor y yo no puedo hacer nada porque simplemente mi cuerpo estaba tan cansado que sin darme cuenta se volvió a dormir, ¿sí? Entonces pues bueno, ni modo. Entonces, este, pues bueno, esta va a ser mi tercera inasistencia. Aunque llegue a la clase no me van a poner asistencia, ni modo. Hay que cargar con esas consecuencias por las faltas que cometemos nosotros. Pero como les digo, no pasa nada. Eso, eso es normal. A cualquiera le puede pasar. Pero pues hay que intentar que no pase. Así que bueno, los dejo, chicos, porque tengo que ir corriendo a la escuela. Pues bueno, chicos, ya salimos de la escuela. Estuvo medio loco el día hoy en la escuela. Aparte de que, pues llegué casi media hora tarde. Casi media hora o cuarenta minutos. Pero aún así el transporte se fue rapidísimo. Ojalá así se fuera todos los días. Y, este, llegué, pues sí, cuarenta minutos tarde a la escuela. El profesor también llegó tarde. Entonces nos puso asistencia a todos. Al menos por ese lado la libré. Después, pues una de las profesoras parece ser que tiene COVID. Y no nos, no nos pudo dar clase hasta nuevo aviso. Así que bueno, vamos a esperar que la profesora, pues, se recupere pronto. Ojalá, ojalá que no sea COVID. Que nada más sea una gripita que la atacó. Este, porque yo en la personal quiero mucho a esta maestra. Y, bueno, a todos mis profes. De hecho, todos mis profesores me caen súper bien. Y no me gusta verlos mal. Este, pero bueno. Esa clase no la tuvimos. La aproveché para hacer un poquito de tarea. Algunos trabajos que tenía que corregir. Y que, que volver a hacer. Sacar unas impresiones. Aproveché el día. Y después, este, tuvimos clase de especialidad. No pude hacer nada porque tristemente, pues con los desgarres. Y con la muñeca el profe me dijo que, pues, no. Que no me iba a dejar hacer nada de actividad el día de hoy en la clase. Así que, bueno, pues, ni modo. O sea, me tuve que quedar grabando nada más las actividades. Me quedé grabando ahí a todos mis compañeros. Ya les pasé el video y todo. Y, este, esto sirve como retroalimentación. Para que ellos vean qué están haciendo bien. Qué están haciendo mal. Qué están fallando. En qué están haciendo las cosas más o menos bien. O bien. Y puedan mejorar ellos de forma autónoma, ¿no? Que ellos mismos vayan haciendo su propio juicio sobre los elementos que estamos viendo. Después, ¿qué hicimos? Ah, después tuve la clase de tics. Que también el profe nos dio explicación de algunas cosas. Pero, este, como no había gran cosa que ver. Pues, bueno, nos permitieron salir temprano el día de hoy. Terminó la clase a la una y media. Lo que me permitió, pues, irme a bañar en las regaderas de la escuela. Afortunadamente, en los vestidores contamos con regaderas. Y ya después se los presumiré. Y, este, me di un baño rápido. Y ya me quedé relajando un poquito en la tarde. Con mis compañeros. Platicando con ellos y todo. Para venirme a trabajar ya ahorita. Ahorita ya vamos a llegar al trabajo. Tengo como 40 minutos de tiempo todavía. Se vino bastante rápido el transporte hoy. No sé qué le pasó hoy al transporte. Pero, ojalá que siempre se venga así. Y, este, y pues, bueno. Ahorita se viene la clase. La verdad, me siento un poquito mal. Me está doliendo muchísimo la cabeza. No sé por qué. Pero, pero bueno. Ya me compré un burrito. Y, un poquito de este, este producto casi nunca lo tomo. El Vive 100 casi nunca lo tomo. Porque, este, hace daño. La verdad es que si, si no lo tomas con cuidado y todo. Si te puede traer problemas al corazón. Pero, este, pues, en esta ocasión si necesito despertarme. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Ahora me lo dejaron solito? Sí, ahora sí. Ya ve. ¿Para qué la regaña? Hasta luego. Hasta luego. Y, este, y bueno. Este, como les decía. Pues, tiene taurina. Tiene otras cosas. Que te ayudan a activarte durante el día. Pero, es muy pesado. ¿No? No sé realmente cómo funciona. Sí me levanta. Pero, el problema es que sí es cierto que algún tiempo lo tomé seguido como refresco. Y, ya me estaba provocando taquicardias. No podía dormir. Me provocó migraña. Entonces, dije. No. Lo suspendemos. Y, únicamente cuando me sienta muy mal. Lo voy a tomar. Y, tomo dos, tres traguitos. Y, y se acabó. Con eso ya me levantó. Y, esto me dura, pues, casi una semana. O sea, esta botella. Hacía traguitos. Me dura casi una semana. Entonces, tengan mucho cuidado cuando tomen bebidas energéticas. Porque no están hechas ni siquiera para acletas. Están hechas para darte un levantón de energía en un rato y ya. Pero, tiene que consumirse con responsabilidad. Porque, como les digo. Puede traer problemas al corazón. Problemas a los riñones. Al estómago. En fin. Yo se los digo desde mi experiencia. Desde lo que he notado al probar estos productos de bebidas energéticas. Que no los consumo normalmente porque es mucha azúcar. Son muchas cosas que hacen daño al cuerpo. Y a mí me ha afectado en algunas ocasiones. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hoy que ando muy soñoliento, con dolor de cabeza y todo. No sé si el dolor de cabeza sea por la gripa o por qué. Pero, pero ando con dolor de cabeza desde hace rato. Hace unas horas me empezó el dolor de cabeza. Y este... Pero lo tomo nada más cuando me siento así realmente agotado. Que todavía tengo que dar una o dos clases. Lo tomo. Me levanta. Y ya no lo vuelvo a tomar hasta la siguiente ocasión que me vuelvo a sentir así. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de bebidas. Pues bueno chicos, ya voy a llegar a donde voy a dar clase. Así que, aquí dejo esta parte del Instablog. Y ahorita nos vemos cuando salga. Pues bueno, ya acabo de salir de trabajar chicos. Ahora sí ya vámonos a casita. Pero me tengo que ir rapidísimo. Porque a pesar de que ustedes ven que tengo mucha luz de día. Está súper, súper nublado el día. Ya son las 7 de la noche. Está habiendo un tormentón por allá. Yo creo que por mi casa ya está lloviendo. Espero lograr llegar al suburbano y que no me moje. Pero vean, allá las nubesotas ya se ven. Y está la tormenta eléctrica también. Ojalá que esté lloviendo en mi casa. Para que podamos, bueno, para que la lluvia riegue todas esas plantitas que pusimos el día de ayer. Bueno, a lo mejor no han visto el video porque no lo he podido subir. Pero hice una poda de un floriponio. Y las ramas las volví a sembrar para que se reproduzcan. Ojalá la gente las haya respetado porque no he pasado por ahí todo el día de hoy. Ahorita que llegue voy a darle un vistazo a ver si no las han roto, si no se las han llevado, si no las han tirado. Y ojalá, ojalá que llueva toda esta semana porque así me libraría yo de estarlas regando. Y además es la lluvia. Le sirve más el agua de lluvia que el agua de... ¡Ay, qué bonitas nubes! El agua de la casa, ¿no? Que tiene cloro. Eso mata las raíces. Entonces, preferible, preferible que llueva y que le caiga agüita a nuestras plantitas. Así que bueno, ahorita me voy a apurar porque tengo que llegar rápido al suburbano. Son media hora de camino. Así que me tengo que apurar. Tengo que echar velocidad para que pueda llegar hasta allá porque si no, se me va a hacer tarde y se va a poner feo el asunto. No voy a poder hacer directo. Así que me voy a apurar para llegar a hacer directo y estar con ustedes en un ratito. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Y vámonos, vámonos, vámonos. Que empiece a llover. Bueno chicos, pues como les dije, iba a llover. Que está teniendo un montón en la ciudad. Que eso me da muchísimo gusto. Y yo estoy bajo. Como siempre les digo, entre las otras ciencias me está pegando. Y vamos a ver si es cierto eso, que el planeta siempre me tira. Yo sé que sí. Y sé que ahorita que llegue a la zona donde salgo del metro, ella no va a estar tirando como siempre. El planeta siempre me está tirando. Y ahorita que estoy bajo, pues está tratando tu aguanta. Está aguantando ciencias. Y pues sí chicos, otro día más que termina el día de hoy bastante rico este lunecito. Ha estado lloviendo todo el día. A pesar de que, como les decía, me dolía la cabeza y me sentía un poco mal. Pues bueno, me tomé, me comí los burritos, me tomé la bebida energética esta y pude aguantar la clase. Me siento bastante bien hasta ahorita. Me siento despierto, no estoy tan cansado como otras veces. Pero ya es hora de irse a mimir que mañana hay que ir a la escuelita otra vez. Ya son las 12 de la noche. Y pues ya va siendo hora de irse a dormir. Afortunadamente pude terminar mi tarea y me dio tiempo de hacer un poquito de directo de Minecraft. Estuve ahí jugando con Dash. Y bueno, estuvo Mimau y estuvo Ángel y estuvieron varios ahí en el canal. Así que muchísimas gracias a todos los que se pasan un ratito a ver el video, a ver los directos. Se los agradezco mucho. Y pues bueno, mañana vamos a ver qué sucede. Por hoy hemos terminado. Así que les mando un gran abrazo de Tigre Blanco. Espero que se lo pasen muy bien. Que tengan una muy bonita semana. Yo les mando muchos besitos. Y como siempre les digo, sanemos al mundo chicos. Cuiden la planeta. Y nos vemos en el siguiente directo. O video, más bien. La costumbre de decir directo. En el siguiente Insta Vlog chicos. Cuídense mucho y... Bye bye. Bye bye.